Buenas noches, amigos del diario de Centroamérica. Nos encontramos nuevamente desde el centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral, en esta ocasión con José Carlos Zanabria, analista de la asociación ASIES. Y pues bueno, un poco para comentar o para conversar sobre la jornada electoral de hoy, 11 horas de votación que ya concluyeron y que pues de manera muy apresurada se está concluyendo también el proceso de escrutinio y de transmisión de datos preliminares. Ya hemos marcado una tendencia, pero antes de revisar la tendencia, bueno, ¿cómo observaron ustedes el desarrollo de la jornada electoral este domingo? Bueno, en términos generales, es una jornada electoral que se desarrolló con toda la normalidad del caso. Hubo un caso muy específico y casos muy puntuales que alteraron principalmente la constructividad electoral, pero una constructividad electoral que no afecta el proceso electoral nacional. En este caso sí creo que es también importante recalcar que el Tribunal Supremo Electoral se preparó y se preparó bastante bien, principalmente para enmendar los errores que se cometieron en primera vuelta con el sistema de transmisión de resultados. Esto era clave porque varios de los escenarios que se manejaban, era un escenario de resultados cerrados y esos escenarios pues ponen un contexto como en el que estábamos, ponían la situación en términos de gobernabilidad y estabilidad institucional bastante complicada. Esos escenarios no se cumplieron, estamos en unos escenarios en donde la diferencia, el margen es bastante contundente. Entonces en este caso sí creo que el proceso electoral, mal que bien, habrá que sentarse después a revisar minfiosamente cada uno de los detalles que se implementaron en este proceso electoral para identificar aquellos aspectos que hay que mejoran. Ya, claro. El abstencionismo también marcó un dato importante, digamos. Fue bastante gente la que no asistió a las urnas. Este tal vez es el dato más importante porque, por un lado, pues vamos de Amatey, van a estar muy contentos por la victoria electoral, pero también tienen que voltear a ver. Tienen que voltear a ver que es un presidente que está siendo electo con un reducido número de votos, es decir, la legitimidad de origen es una legitimidad bastante débil. Esto es un recurso político que tienen que fortalecer porque está entrando en un contexto en el que hay muchas expectativas, hay mucha demanda, hay una institucionalidad muy frágil y su capacidad de respuesta para atender a esa demanda va a ser muy limitada. La luna de miel, las expectativas van a ser muy cortas, sino se va a necesitar, en este caso, que es una habilidad estratégica muy, 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 muy fina para tejer, por ejemplo, citando un caso muy específico, citar los acuerdos para aprobar el presupuesto del próximo año. Ya refleje de alguna manera las prioridades que en el partido Vamos y Alejandro de Amatey está planteando como pilares en su gobierno. Claro, y será igual de importante entonces ese proceso de transición que ahora inicia. Es muchísimo más importante, es decir, ese proceso de transición puede ser un proceso en donde puede desgastarse, es decir, perder esa legitimidad o puede fortalecer. Entonces, por un lado, el proceso de transición debe prepararle para conformar a su equipo, por otro, para aprobar el presupuesto. Pero también en materia de gobernaría tiene que ser un espacio para recuperar confianza, porque en este momento la ciudadanía que no asistió a votar, que no confiaba en ellos, que no depositó su confianza en ellos, pues también tiene que decir, que Alejandro de Amatey va a gobernar para los que votaron por él, para los que votaron por Sánchez y para los que no llegaron a la asociación. Y ese es el desastre. Claro, ahora, digamos, el proceso de transición se inicia, desde el Ejecutivo se espera toda la cooperación, ya el presidente Jimmy Morales ha hablado sobre que ya se ha avanzado en esa preparación. ¿Cómo han visto ustedes este momento? ¿Creen que si ya se está preparado para iniciar con el presidente electo, o presidente electo, pues...? Bueno, es bastante difícil llegar a determinar si se está o no. Lo que sí es que esos procesos se tienen que impulsar ya, se tienen que promover, y en este caso el tiempo va a ser bastante corto. Y en ese sentido tiene que impulsarse todos los procesos políticos necesarios para poder gestionar un proceso de transición efectivo, transparente, y que permita efectivamente poder tomar ese malo, es decir, como un relevo, esa toma de relevo. Y ojalá que tanto la disposición del Ejecutivo saliente, de las autoridades salientes, sea de colaborar, de generar espacios, de compartir información, y que las autoridades entrantes, pues también aprovechen esa información y puedan tener con mayor claridad cuál es la situación en la que se encuentra la institución. Por último, ¿cuál es el mensaje para la población, luego del proceso electoral, que hoy se consumó en definitiva? El mensaje es, en alguna medida, primero, a respetar los resultados electorales. Es importante esto. Segundo, que tenemos que construir países. Y en ese sentido, el papel de los diferentes actores políticos para poder alcanzar acuerdos mínimos en varias tareas es fundamental. Por ejemplo, tenemos una política migratoria de Estados Unidos que nos va a poner en jato. Y ese no es solo un problema del próximo gobierno, no es solo un problema del próximo Congreso de la República, es un problema del país que tenemos que resolverlo en ese sentido. José Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros y seguimos viendo. Mucho gusto.